Como de costumbre, esa noche buscaba a sus desamparados en los que, según él, veía el sufrido rostro de Jesús. Y tras doblar una esquina, vi en la penumbra a un hombre yacente, vuelto contra la pared, y al arrimar el candil, pide observar su espalda llena del índice. A pesar de que lo llamó con insistencia, el individuo continuó en su mutismo y en la misma posición. Entonces, lo golpeó y se encontró un rostro demudado, salpicado de pústulas, con mirada inexpresiva y un rictus de amargura en la comisura de los padres. No obstante la débil y silenciosa resistencia que puso el indigente, el padre Juan Bautista Rossi lo tomó en sus brazos y lo llevó al refugio, en el que albergaba la es de Roma, vagos, presidianos, prostitutas, mendigos, y allí lo deposito en una cama limpia, lavó sus cargas, le dio comida caliente, le prodigó cariño y se mantuvo firmemente a su lado, sin hacer caso de las propuestas del uraño paciente, que temía contagiar la galopante sífilis que se lo carcomía a su abnegado nefactor. Pero el padre Rossi no se dejó intimidar, y por el contrario con mayor celo lavaba y curaba sus repugnantes inseraciones. Al cabo de algunos días el enfermo se rindió a los cuidados del padre Rossi, y aunque el sacerdote no pudo sanar su cuerpo, sí restañó sus heridas espirituales, porque luego de arrepentirse, confesarse y recibir la comunión, murió en Santa Paz en los brazos del padre Juan Bautista Rossi. Juan Bautista Rossi, nacido en Bortaggio, Italia, el 22 de febrero de 1698, transpiraba piedad desde su más tierna infancia, y su disposición natural para la oración y el estudio no pasó de una advertida para un matrimonio amigo de sus padres, que con el permiso de ellos se hicieron cargo del infante, y luego propiciaron su traslado a Roma, en donde desde los 13 años comenzó su preparación básica, y luego, mientras adelantaba sus estudios de filosofía con los tesuítas, y más adelante los de teología con los dominicos, ejercía un abnegado apostolado con los pobres en las calles romanas, y para hacer más efectiva su labor, San Juan Bautista Rossi reclutó a varios sacerdotes y seminaristas, y con ellos fundó la fia unión de sacerdotes seculares, que anexo al hospicio de Sangala, hogar de todos los que no tenían nada, también creado y dirigido por ellos. Una vez ordenado sacerdote a los 23 años, en 1721, San Juan Bautista Rossi se lanzó con mayor de nuevo a las calles, para rescatar a los olvidados, y silenciosamente realizaba una encomiable labor en cárceles y hospitales en los que además de consolar y asistir a presos y enfermos, los redimía espiritualmente. No obstante su fecunda acción, sentía que su misión estaba incompleta, pues las mujeres pobres continuaban irredentas, y por eso en 1731 abrió otro establecimiento para acogerlas dignamente, y en ellos, a más de hospedarlas con un grupo de voluntarios que le colaboraban, las preparaba para los quehaceres de hogar. Poco a poco, las sabias admoniciones y orientaciones impartidas por San Juan Bautista Rossi lo convirtieron en el confesor más respetado y solicitado de la ciudad eterna, y a él acudían hombres y mujeres de todas las condiciones sociales en busca de la solución y el reencuentro con las comunidades. Dado que San Juan Bautista Rossi pasaba largas jornadas en el confesionario, y de allí salía directamente a los suburbios a ejercer su apostolado, porque como él mismo lo afirmaba, todo su tiempo y su ser despertenecía a los pobres. Su frágil salud, padecía epilepsia desde su época en la que abusó de la penitencia y la lluvia de mortificaciones corporales, y por culpa de esas prácticas San Juan Bautista Rossi estuvo a punto de perder la vida, entonces esa salud se fue resintiendo, mas no por ello bajó el ritmo de su actividad, pero una dolorosa y progresiva enfermedad de los ojos a la que se sumó un derrame cerebral que sí limitó su desplazamiento, lo obligaron a dedicar el resto de sus energías al sacramento de la situación. Al cabo de un año sufrió un infarto que le produjo la muerte en Dios, el 23 de mayo de 1764 a 1776. Fue canonizado en 1881 por el Papa León III. Por eso hoy, día de su festividad, irá porle a San Juan Bautista Rossi, que nos enseña a vivir por y con los pobres. San Juan Bautista Rossi, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bueno, estamos con ustedes nuevamente, dando gracias a Dios, empezando esta semana. Veintitrés de mayo, no se les olvide esta noche, tenemos Santo Rosario y la Santa Misa en Acción de Gracias. La misa en homenaje a nuestro santo patrono, el santo padre Pío de Pietre Chino. Bueno, aquí estamos con ustedes. Ay, señor, mirando este cuento de la política. Bueno, ya no nos caen esta semana de suplicio. Bueno, se van a la segunda vuelta, otro mes, otros veinte días de suplicio ahí. Usted dijo que no dijo que Bongo le dio a Borondongo y Zongo le dio a Bernabé. Y Bernabé le dio a Muchilanga y Muchilanga le dio las grangas y le hincha los pies. Y bueno, ese es el tema en la política. Yo ya sé por qué voy a votar. Yo ya todos los temas que veo. Y estoy mirando aquí. Bueno, que el político dijo, que no dijo, que este sí es, que aquel no es, que pronto más allá es aquel. Bueno, yo tengo aquí como el día del comerciante hoy, según FENALCO. Día mundial contra el melanoma, Día internacional del fútbol femenino, Día internacional de la tortuga, ¿ves? Día internacional de la erradicación de la fístula obstétrica. ¿Ves esto qué quiero decir? Miremos un momentico ahí como por. Para concienciar a la población acerca de una grave lesión que sufren las mujeres durante el parto, especialmente en países con sistemas sanitarios deficitarios, que es la fístula obstétrica. Es una de las consecuencias más graves que puede generarse durante el parto con precauciones. Ocurre cuando la cabeza del bebé comprime los tejidos blancos durante mucho tiempo, causando la falta de flujo sanguíneo en una zona y la necrosis del tejido, de forma que se produce un agujero entre la vagina y el recto. Las mujeres que sufren estas lesiones y no son intervenidas quirúrgicamente padecen de incontinencia urinaria y opecal, derivando en aflicciones crónicas, depresión y aislamiento social. Dice que esto es prevenible, que se puede... Dice que esto también no ocurre mucho. Dice, se estima que más de dos millones de mujeres que habitan en África, Asia, región árabe, América Latina y el Caribe padecen esta lesión. Esta lesión entre 50 y 100 mil casos nuevos. Unido a esta circunstancia, en estos países se llevan a cabo matrimonios forzados de niños y mujeres muy jóvenes, siendo ya las que más suelen desarrollar este problema cuando dan al uso a primer hijo. Claro, porque están muy estrechas. Bueno, vamos a mirar la Palabra de Dios. Vamos a entrar de una en materia porque vamos caminando rumbo ya a Pentecostés. Bueno, vamos a dejarnos iluminar por la Palabra de Dios para que esta noche vamos a escuchar esta Palabra de Dios en la Santa Misa. Miren, dice lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles, Hechos 16, 11, 15. Por aquellos días zarpamos de Troade y navegamos rumbo a Samutrasia. Al día siguiente hacia Neápolis y a Filipos, colonia romana y ciudad principal de la región de Macedonia. En Filipos nos quedamos unos días. El sábado salimos de la ciudad y nos fuimos por la orilla del río hasta un sitio donde solían tenerse las reuniones de oración. Allí nos sentamos y trabamos conversación con las mujeres que habían acudido. Entre las que nos escuchaban, había una mujer llamada Lidia en la ciudad de Tiátira. Tiátira, comerciante púrpura que adoraba al verdadero Dios. El Señor le tocó el corazón para que aceptara el mensaje de Pablo. Después de recibir el bautismo junto con toda su familia, nos hizo estas súplicas y están convencidos de que mi fe en el Señor es sincera, vengan a hospedarse a mi casa y así nos obligó a aceptar, dice la Escritura. El Evangelio de hoy, San Juan 15, 26 al 16, 4. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, cuando venga el Consolador que yo les enviaré a ustedes de parte del Padre, el Espíritu de la verdad que procede del Padre, el dará testimonio de mí y ustedes también darán testimonio pues desde el principio han estado conmigo. Les he hablado de estas cosas para que su pena tropiece. Los expulsarán de las sinagogas y hasta llegarán tiempo cuando el que los dé por muerte creará dar culpa a Dios. Esto lo harán porque, no porque no nos han conocido, perdón, esto lo harán porque no nos han conocido ni al Padre ni a mí. Les he hablado de esto para que cuando llegue la hora de su sufrimiento recuerden que ya se los había predicho yo. Es lo que dice el Señor, que era una época en que matar cristianos era una obra de Dios y no pregúntele a los radicales de algunas religiones. Vamos a escuchar al Padre el Andemar para que nos ponga en sintonía hoy de de lo que es esta palabra y de lo que significa este evangelio. Aquí está el Padre Andemar. Buenos días. Mis hermanos, nos faltan quince días para el Tentecostés y ya el Señor a través de la palabra nos va a ir mostrando ese camino, nos va a ir preparando y nos va dando a conocer quién es en realidad el Espíritu Santo. Vamos a dejarnos guiar por él, tomando el Evangelio de San Juan, que hoy se proclama del capítulo 15, 26 al 16, 4. Digamos juntos, Señor Jesús, yo te abro la puerta de mi corazón, de mi vida y te recibo como mi único Señor y Dios. Acepto tu voluntad, sea la que sea, con tal de que ella se comprenda. Te entrego el gobierno de mi vida, de mi casa, de mis asuntos, ahora y por siempre. Amén. El Señor nos va a hacer una promesa y la promesa es el Espíritu Santo que viene a llenarnos con la presencia de Dios, a fortalecernos en la respuesta al amor, pero también a darnos la luz en el camino de la misión y a fortalecernos porque vamos a experimentar dificultades. De esta manera el Señor hoy va a llamar al Espíritu Santo el defensor y por tanto lo podemos llamar el escudo. Si es defensor hay enemigos y si es defensor somos débiles. Yo débil, tengo enemigos fuertes, por tanto el Padre que me ama me regala un escudo, un escudo protector contra las flechas incendiares del enemigo, contra el pecado y contra la muerte y aparece el Espíritu Santo como el gran defensor. No solamente es el que habla de nosotros ante el Padre, sino que es el que nos defiende. También es el que nos da palabras para salir en limpio de los ataques del adversario. Cuando los ataquen, no preparen que van a decir porque el Espíritu Santo, el defensor que el Padre les enviará, los sacará en limpio, dice el Señor. Espíritu Santo, defensor, escudo. El Espíritu Santo es la fuerza que viene del Padre, una fuerza envolvente de amor profundo, trinitario, que me envuelve a mí como ser humano, como hombre, hijo de Dios, y me lleva a vivir la vida divina. Es el Espíritu que revela la verdad. Por tanto, es luz que ilumina el conocimiento y que educa la conciencia para mostrarnos el camino hacia donde debemos guiarnos. Es por ello que todos los días, mis hermanos, debemos orar al Espíritu Santo para que Él nos oriente la vida, para que nos evite caer en el pecado y para que nos evite las equivocaciones. No pedimos Espíritu Santo para que apruebe nuestros planos, sino que pedimos el Espíritu Santo para que nosotros podamos testificar el Evangelio, testificar a Cristo vivo, de modo que la conversión y la evangelización son fruto de la acción del Espíritu Santo en nosotros. El Espíritu Santo, además, es la fuerza que nos anima allí cuando humanamente nos desanimamos. Dice el Señor, los excomulgarán, en sí los expulsarán de la sinagoga, los sacarán de los grupos, de las familias, los atacarán. Pero el Espíritu Santo les dará la fuerza, porque incluso les darán muerte pensando que darán gloria a Dios con ello. Pero el Espíritu Santo les mostrará el camino y los fortalecerá en la debilidad. Mis hermanos, qué bueno que pidamos a Dios esa fuerza de lo alto. Qué bueno que nos volvamos a Dios, los devotos del Espíritu. Y pido a Dios que se derrame la bendición y la gracia en cada uno de ustedes. Que el Espíritu Santo les ilumine y les muestre el camino en este día, para que sean bendición, sean bendecidos y sean instrumento de bendición para sus hermanos. Señor Jesús, vacíame de mí, lléname de ti y haz de mí un don para ti y para mi sermón. Que el Señor, la Santísima Virgen María, les bendiga, les acompañe en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, unidos siempre en la oración. Gracias, Padre Aldemar, por las reflexiones. Me encanta empezar el día recibiendo la bendición. Poniendo este día, ayer ya pasó, mañana no ha llegado. Usted no sabe, mañana maneje vivo. Vivir cada día, solo las 24 horas. ¿Por qué te preocupas? Quédate comer mañana. La gente vivía angustiada y preocupada. Estoy viendo acá, miren, esto no estaba en mí, pero lo voy a, perdónenme, voy a copiar aquí lo que hablan de la Iglesia Católica invitándonos a participar. No haga que apote por fulanito, ni por menganito, ni porque este es el iluminado, ni porque este lo mandó Jesucristo. Cuidadito con eso. O puros tumbis, pues, de las iglesias, de las sectas, que eso se volvió una recocha vergonzosa. Bueno, el Señor advirtió que todo eso iba a pasar, que eso se iba a volver, pero es triste, que las cosas de Dios vuelvan política y que este político, este Jesucristo, anoche me habló y me mandó a decir que votaran por Fico. No, así, lo mismo dijeron de Duque y de Uribe, vean. Ahora están chillando y llorando. Entonces, ojo con eso, ojo con eso. Eso no es así. La verdad, la verdad. Jesús no va a elegir ni a este ni a este. Ni es cierto que Fico es el unido de él, ni es cierto que el otro es el Satanás, tampoco. Esos fanatismos, esos que ya manipular. Bueno, eso siempre ha pasado. Usted sabe que yo estoy estudiando en la universidad y estoy haciendo un trabajo muy importante con la gente de Uniminuto. Yo estoy estudiando comunicación social y hay un énfasis social, entonces a nosotros nos dejan trabajo, nos dejan investigaciones. Y una de las que estamos haciendo, y me encontré, porque estamos trabajando con la entidad de Alcohólicos Anónimos, el próximo 10 de junio, Alcohólicos Anónimos cumple 87 años. Es una comunidad que le ayuda a la gente, que son enfermos de alcoholismo, pero también hay en EA, Narcóticos Anónimos en la octava, en la octava, en la avenida Guabinal, carril subiendo entre 15 y 16 a este lado. Se reúnen a las 7 de la noche, lunes a viernes, grupo Viviendo Limpio, creo que se llama, y van a tener una convención nacional ahora en agosto en Ibagué. Los amigos de Alcohólicos van a celebrar por todo lo alto sus 87 años, sirviendo, salvando vidas. Y mire, me encontré este grupo que está ubicado por los lados del Jordán, allá de Piendera Granora, en toda la esquina, que un gana gana ahora en alguna etapa. Y mire, esa reflexión tan bonita tiene que ver con esta enfermedad, porque no es solo la bebida. Uno de los síntomas más claros de que se está teniendo problemas con la bebida es cuando las personas que amamos nos piden que paremos de tomar o que no tomemos más. El alcohol causa adicción y lamentablemente no solo afecta al alcohólico, sino también a su círculo más cercano, la familia, los jefes. Hoy muchos van para pedir disculpas porque amanecieron borrachos. Otros, porque no es solante tomar, se vuelven mentirosos, se vuelven de mal genio. Bueno, todo ese cuerpo. Ustedes lo han vivido y es una enfermedad. Ahí están los teléfonos, ahí los coloqué. Grupo Libertad en Ibagué. Voy a estar hablando mucho de ese tema. A mí me piden, por favor, ayuda. Cuando quieran, yo les doy los teléfonos. Todo lo que se publica aquí, yo trato de guardar esa información. Y me decía alguien, porque también hay un grupo, mañana se los muestro, Alanón. Pero bueno, si quieren, paña, voy. Regálenme en un minuto. Se me va a parar aquí con el permiso de ustedes un momentico. Eso, como le dijeron a Judas, lo que va a hacer, hágalo y hágalo prontico. Porque es que lo acabé de guardar esta. La información que me regalaron ayer la gente de Alanón. Porque la señora también se afecta a ese genio, esos nervios. ¿Será que este llega? ¿Será que no llega? ¿Será que me dan la jeta? ¿Será que me mata? ¿Qué son los grupos de familia Alanón? Los grupos de familia Alanón son una hermandad compuesta por cónyuges, parientes, hijos y amigos y enfermos alcohólicos. Sean o no sean miembros de alcohólicos, los miembros comparten entre sí sus experiencias, fortaleza y esperanza con el fin de solucionar sus problemas comunes. Temor, inseguridad, falta de comprensión de sí mismo y del alcohólico de una vida personal perjudicada como resultado del alcoholismo, la enfermedad de la familia. ¿Qué hacer con respecto a la bebida del alcohólico? Ojo, porque usted cree que es vaciándolo, madreándolo y por eso es que hay violencia. Pero recuerden, la persona en sano juicio es una maravilla, es divino, es adorable, pero no puede vivir sin alcohol y lo busca. Le hace falta. Y se toma la primera y no puede. Pero ¿por qué yo me tomo la primera y no? Porque él es enfermo, es adicto. Usted no. Esa es la diferencia. Pero si usted es la esposa, el esposo, la pareja de un adicto al alcohol, usted también está llevando del bulto. ¿Qué hacer con respecto a la bebida del alcohólico? Usted puede ayudarse a sí mismo aprendiendo la forma inteligente de vivir teniendo ese problema. No se resigne usted. Toda persona tiene derecho a vivir de forma decente y con dignidad humana. Acepte el hecho de que tiene usted un problema y que usted mismo puede aprender a resolverlo. Aprenda primero que la mayor parte de lo que decimos hacemos por enojo, frustración o desesperación solo empeorará las cosas para nosotros. Aumenta las tensiones, tanto las propias como las del alcohólico. ¿Mejorará a la no nuestra vida hogareña? Casi invariablemente ayudará a lograr justamente eso. Aleja muchas casas de desavenencias. Ayuda a vivir el día a día. Intensifica la confianza en un poder superior según cada cual lo consiga. Grupo Sendero de Vida. Barrio San Simón, Parte Baja, Manzana NK 619. Se reúnen los sábados de 5 a 6 y media y le voy a poner un teléfono. De una de esas voy a colocar a la non para que si usted tiene una persona o usted está viviendo con una persona que tiene problemas con el alcohol. Ojo porque usted también puede estar padeciendo la enfermedad. A la non. Grupos de ayuda para familiares ni alcohólicos. Usted dirá que aquí vaya. Vaya. Yo leo celulares. Le voy a poner los dos celulares que me dieron. 310-282-44-76. Estoy colocando los números para que ustedes busquen ayuda. 3-31. Hoy las urgencias están colapsadas porque muchos van enguayabados. O la señora llama a la empresa. Mira, ya le diga que estoy enfermo. Y la señora para no perder el puesto y para no caje con la yuca. Hace eso. ¿Qué es una vieja sinvergüenza? No. Es una codependiente. Es todo esto que hay que trabajar. Vamos ahora con 87. Y con este trabajo social que estamos haciendo. Voy a proponer que se me olvida sobre todo los lunes y los viernes. Que es cuando, aunque el consumo de alcohol es todos los días. El que es alcohólico es alcohólico. Ahora, pueda que no consuma, pero sigue teniendo los rasgos de vuelve mentiroso, vuelve mal genio. Va cambiando sus opciones de vida. Usted va detectando. Por eso es que es bueno. Y el alcohólico es la última persona. Es como cuando están en una caneca chien de popo y le dicen, güey, ¿a popo? Y él dice, ¿dónde? Negación total. Y la única persona que puede dictaminar si es alcohólico o no es el alcohólico mismo. Entonces, ahí les dejo ese tema porque yo sé que los lunes me preguntan. Y gracias a la gente del Grupo de la Libertad, muy amablemente me hizo llegar esta información. Y gracias a los muchachos que tengo de amigos en Alcohólicos Anónimos y el Ananón. Y en Narcóticos Anónimos que nos hacen llegar esta información para que ustedes la tengan. ¿Usted quiere saber si es alcohólico? Hay una... Ellos tienen un común cuestionario que solo usted puede resolver. Nadie lo va a revisar. Usted solito en la intimidad de su hogar. Si usted quiere saber si Alcohólicos Anónimos es para usted, hay un cuestionario. Ya se lo voy a colocar. Y solo usted puede decidir. No es su esposa, no es la cantaleta de su suegra, ni de su mamá. No. Bueno, entonces le voy a poner el archivo para que usted lo... Ahí se lo pueda cargar. Usted mismo se vitamina si es alcohólico o no. Entonces, ojo mi señora, no va a cuadrar en mi... Pues mire, mire, háganlo. Déjelo. Busque la manera, pero primero busque ayuda a usted. Busque ayuda primero a usted. Usted me va a decir, vaya, busque ayuda. Conozca, conozca. Bueno, nosotros vamos a estar pendientes. Ay, de un trabajo. Bueno, esto realmente va a pasar en miércoles. Entonces, pero, pero... Ay, es que tengo tantas cosas para mostrarles. La gente de Facebook... La alcaldía de Baguilla sacó las 15 reñas de la tercera edad. 15 de junio la elegí. Tan chévere, ¿no? Mira, este afiche que me encontré por ahí tan lindo. Se los quiero compartir porque me pareció muy lindo para empezar hoy, lunes. ¿Por qué esparcir tanto dolor si el mundo esparza amor? Porque el mundo ya tiene mucho dolor para que usted esparza más. Entonces, esparcir amor porque de dolor el mundo está lleno. Me parece muy bonito y me parece que esa es la tarea que nosotros tenemos que hacer. Mira, ahí les puse ya el banner para que ustedes lo miren lo tan lindo. Ya lo hay. Para... Esparcir amor porque ya el mundo está lleno de dolor. Voy a mirar el reinado de la tercera edad. Creo que no tengo baile, pero se va a poner la foto. Voy a poner la foto porque me pareció muy linda. Un homenaje. Yo creo que es uno de los reinados más lindos. Oiga, en Neiva ya empezaron. Claro que el pael no ha empezado, pero ya unas carrozas muy lindas. En Neiva hacen unas carrozas muy bellas. Déjenme decirle que aquí en Ibagué todas nos faltan mucho. Las carrozas nuestras todavía, todavía nos faltan. Miren, tan lindas las quincecillas. Miren, les voy a poner las fotos. Miren, las reinas de las asociaciones de adulto mayor. Miren, tan lindo. Eso es lo más lindo. Yo ellos he reinado porque eso es muy lindo. Porque, miren, ellas mismas, la familia, o sea, los nietos, los hijos. Miren, miren, las tan bellas. Los niños también estuvieron ahí. Todos los que están organizando. Miren, todos los que acompañaron. Bueno, la alcaldesa encargada también con sus mejores galas. Y miren, ahí están las reinas de la tercera edad. Van a bailar en San Juanero. Miren, tan lindas. Ese reinado es precioso. Y vean, miren, qué ramillete, mujeres tan bellas. Ese reinado me parece muy lindo. Por eso lo quise traer, lo quise destacar. Porque me da un pesar que esos reinados pasan de agache. A veces ni los transmiten ni nada. Me parecen tan bonitos, tan bonitos. Y tienen un mensaje. Porque es para mostrarle a los jóvenes que nunca es tarde. Además, para mostrar las tradiciones. En estos días les voy a mostrar los desfiles de Neyman para que vean las carrozas de los niños. Pero también vi que el PAE ya está más complicado que aquí. La alcaldía, la gobernación de Tolima, apoyando una ley que salió del Ministerio de Salud sobre el kit del primer respondiente. Quiere que, a ver, yo soy presidente de la Junta de Acción Comunada. Me posiciono el primero de octubre. Pero ya estamos trabajando en esas capacitaciones. Mañana, el viernes, tengo una capacitación de cuatro horas de cómo manejar la tabla esa, el fonendo, cómo tomar la atención. Bueno, yo soy hipertenso con una máquina de oxigenación. Todas esas cositas. Para que cuando ocurra algo cerca de nuestro barrio. Y la idea es que yo voy a ver si me dejan grabar. O si no, que me consigan videos para transmitírselos a ustedes. Porque no solamente yo voy a aprender. Pero, miren, estuve en esa capacitación y quiero compartirla con ustedes. La primera parte de la sensibilización del kit del primer respondiente. Entonces, ahí los voy a dejar para que se den cuenta el trabajo que estamos haciendo con la gobernación del Tolima. Y la gente muy querida de la Secretaría de Salud que nos está capacitando. Bueno. Este kit significa un reto. Ustedes saben que yo vivo en un hogar de paso para enfermos de cáncer. ¿Qué día tuvimos que usar la tabla? Esa tabla que uno ve colgada ahí. Ocho años llena de telaraña. Y la necesitamos. Tengo que confesar. Yo no sabía cómo hacer el dudo. Yo lo que le hice es el dudo del tamal. Pero descubrí que tengo necesidad de aprender a manejar eso. Además, soy hipertenso. Yo me tomo la atención. Entonces, creo que no es solamente que nos den ese kit. Tenerlo es una bendición. Pero saberlo manejar. Y además, el reto. Yo le decía al doctor Bolívar, la idea no es solamente tenerlo. Yo tengo que aprender. Y lo que voy a aprender, se lo voy a transmitir a mis vecinos. Todos tenemos que conocer cómo manejar los primeros auxilios. Y está claro. Esos primeros cinco minutos salvan vida. Entonces, yo creo que esto es una obra muy chévere. Un programa muy chévere. Porque no solamente nos dan las herramientas, sino nos dan lo más importante, la información. Mire, a veces uno no haya qué hacer. Queda uno paralizado. A veces, por ejemplo, ahorita me recordaba el doctor, el 1, 2, 3. A veces se le olvida a uno que hay una línea de emergencia. Entonces, yo creo que lo más importante es, ahí veía que el 75% se queda paralizado o sale corriendo. Y solo el 10% sabe qué hacer. Yo creo que ahora lo importante es saber qué hacer y la ruta a seguir. Creo que esa información, que es elemental, es muy valiosa. Ahí está. Pues, mire, el Tolima nos une. Juntos salvamos vidas. Y sí, es importante saber esa información. Aquí a un paciente lo amarramos en esa tabla. El hijo quedó como un tamal ahí, pero lo amarramos para bajarlo porque tenía dolor. Y en la silla rueda era muy pesado. Lo bajamos liviano. Entonces, mire qué es. No es nada del otro mundo. Para las personas infartadas, conocer esos primeros auxilios son de vida o muerte. Ustedes han visto que en los centros comerciales la gente es fibrilador. Nosotros no sabemos un salido, no sabemos pa' qué eso. Yo no sé si lo reza. Yo saco la camándula cuando veo a alguien por ahí con un patatús, pero no es la idea. La idea es aprender. Aprender. Bueno, voy a mirar por aquí. Están cumpliendo años. Charitín, Mónica Narango Carrasco. Bueno, voy a mirar por aquí primero. Antes de los cumpleaños, el famoso. Alfonso David, mire, Alfonso David está cumpliendo años. Está estudiando, de hecho. Manuel Áñez, Ejecutivo Empresario Ibarrión. Oscar Mauricio Luna. Venga, Oscar Mauricio Luna. Voy a mirar aquí. Digo, venga, 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 porque es que, qué bueno. Está cumpliendo años. Bueno, sí, sí está ahí. Bien, estoy mirando aquí su perfil. Ay, carajo, se me perdió la... Bueno, sigo mirando. Daba Iba Castro. El padre Guillermo León Moragón. Vea que él está por allá. El ejército de los Estados Unidos. Está como sacerdote. Qué chévere. María Eugenia aquí. Che, mire, oye, María Eugenia está cumpliendo años. Que es la corresponsal de RCN Noticias Televisión. Rojos. Bueno, ¿quién más está por aquí? Ve, cumpleaños. Voy a mirar por aquí en mi listado. Bueno, Sofía Álvarez, una cantante. Mire, que nació en Bogotá, pero se fue ahí por allá en los años 20 para México. Roger Moore, vea. Recuerda el santo. George Mustaqui. Ay, Rodolfo Alcárdeo. Y ahora hablamos, 23 de mayo de 1946, dicen que el rey de diciembre no habla musical. Se baila todos los días, es bonita siempre. Atahualpa, Yupanqui. Héctor Roberto Chaverro Aramburo. Nació en Argentina, un 31 de enero y murió en Francia el 23 de mayo de 1992. Hace 20 años. Upa, Lucía Galán, mire, la de Lucha Reyes, la de Pimpinela. Lucha Reyes, vea, la cantante argentina. Esperanza Ramírez. Vea, el Padre Jairo Yate. Voy a mirar aquí. Ay, Dios mío. ¿Cómo pasa el tiempo? Claro que ya estamos a 23. Hoy es 23. Voy a mirar aquí mis compañeros. Claro, el Padre Jairo Yate. Ayer cumplió el Padre Jorge Enrique Bustamante Mora. El Padre Augusto Gómez Cadena, 24 mañana. Luis Fernando Medina Forero, mañana. Omar Contreras Morales, el 25. Juan Pablo Vargas Sánchez, el 28. Y Carlos Andrés Pinzón Castillo, el 31. Fechas de ordenación. Cristian Cárdenas, el 27. Iván Camilo Delgado, el 27. Ah, sí, 23 de mayo. Guillermo León Mora. Qué bueno. Saludo a todos los que están de cumpleaños. Muchas bendiciones. Luis Fernando Gacharna, María Alejandra Morales Herdera y María Isabel Sánchez. A todos los que están de cumpleaños que el Señor Jesús y María los bendiga. Bueno, ahora sí les decía que Rodolfo Ricardo, vamos a... Lástima que no podamos poner la música porque lo único que tiene ese hombre es música. Pero sí podemos escuchar parte de la historia que me parece muy linda. La biografía de este hombre que ha canto no solo música de diciembre. Este hombre le ha cantado a todos los ritmos. Rodolfo Aicardi, Marco Tulio Aicardi Rivera, más conocido como él. Rodolfo Aicardi nació en Magagué el 23 de mayo de 1946. Siendo muy joven aún, inició su actividad artística con mucho esfuerzo y tras varios intentos por ser escuchado por alguna disquera y se interesara por su voz, siendo en 1968 el sexteto Miramar el primer grupo que integró, pegando el éxito, que quiere esa música esta noche. Para lo cual adoptó el nombre de artístico de Rodolfo. Paralelo a esto, se creaba en Medellín el grupo de música tropical, los hispanos, cuya voz líder era Gustavo Quintero y que grababan en Codiscos. Sin embargo, llegó un momento en que dicho grupo se dividió. Hecho en el que surgieron entonces los graduados, que continuaron con Gustavo Quintero y en Codiscos hasta 1982. Y los hispanos se fueron para Disco Fuentes, compañía para la cual grababa Rodolfo. Quien además, en su tiempo libre, interpretaba canciones de corte tropical. Fue así como se pensó en Rodolfo Icardi para reemplazarlo y entró a los hispanos como cantante principal por su gerencia de don Antonio Fuentes, generando éxitos enormes como así empezaron Papá y Mamá, El Papelito Blanco y Adonai, entre muchos otros. A la vez, seguía interpretando temas en el género de la balada y la música popular con auténticos hits internacionales como El Echo de Tu Adiós, Naila, Sufrir y La Pena de Mi Viejo. Posteriormente, Rodolfo se dedicó casi en forma exclusiva a la música tropical, integrando diferentes grupos de la siguiente forma. Los hispanos entre 1969 y 1971, y entre 1980 y 1992, los ídolos, entre 1979 y 1972, los bestiales, entre 1979 y 1973, la típica R.A.7, 1974 y 1992. Y el concierto hispano de 1995 a la fecha. De la misma forma como ha integrado diferentes grupos, ha grabado para diferentes disqueras, así, Disco Fuentes, 1968, 1991 y en 2002. Sonoluz, 1967, 1991 y 1993. Disco Osnago, 1995, 2000. Su carrera de artística ha sido estudiante y así lo confirman los 15 discos de oro que le han sido otorgados y sus más de 75 producciones discográficas. Con su música ha trascendido las fronteras colombianas, llevando su talento a través del mundo a países como Italia, Lígica, Estados Unidos, México, Francia, casi toda Centroamérica, entre muchos otros. Se destaca el gran éxito que obtuvo en 1980 y 1981, cuando figuró en Europa con el tema Colegiala, 14 cañonazos bailables por un 20 en 1980, del cual vendió más de 500.000 copias en solo Francia. La más reciente producción de Rodolfo de Regreso Tropical y Orina la apareció en 2002 bajo el sello de Disco Fuentes y presenta temas tropicales de éxito en el pasado y del presente como Adolorido, Las Tres Marías y un colegio del hit mundial de Juanes a Dios le pido, acompañado de su orquesta y de la banda Concierto Hispano. Sin embargo, su más grande éxito de tiempos recientes se grabó en 1980 y apareció en los 14 cañonazos de ese año, así como también la edición 2004 de la serie Este Tema es Cariñito. En Medellín también fue tema de fin de año, en 2005 su versión del tema La Tirana, original Darío Gómez. Tras una penosa enfermedad y en medio de grandes dificultades económicas, murió la voz de la colegiala Rodolfo Aikardi. Fue famoso por interpretar canciones tropicales y románticas en la década de los 60 y 70. Tras padecer una diabetes crónica, murió en Medellín el 25 de octubre del año 2007, víctima de un infarto. Aikardi, de 61 años, marcó toda una época con temas como tabaco y ron, la colegiala, sufrir, por así empezaron papá y mamá, los de mayor recordación entre los más de 70 discos que lloró durante su carrera, que comenzó en 1965 y en la que acumuló 15 discos de oro. El artista fue descubierto por el Judo del Clan, desaparecido del programa musical de la Televisión Nacional. El sexteto Miramar y las orquestas, los hispanos y su obra dinamita fueron las agrupaciones con las que Aikardi obtuvo reconocimiento internacional, primero en Venezuela y Estados Unidos, y después en varios países de Europa. Precisamente Aikardi recordaba siempre, con especial nostalgia, su presentación en 1981 en el Teatro Parisino Olimpía. Llegó la fama cuando ingresó a la orquesta de los hispanos, con canciones como así empezaron papá y mamá. Gracias por tu visita al canal. Bueno, ahí está, algo de la historia de este hombre maravilloso, Rodolfo Aikardi. Uf, por aquí estoy tratando de buscarles. Escúchenlo en salsa, vean. Esa es una canción de salsa, y también por ahí una vez lo encontré cantando Vallenato. O sea, saben que él también cantó música popular, ¿no? Ah, tiene música de espejo muy linda y la varada, vamos a ver si es este, el grado Vallenato. Parece que este hombre le jaló a todo en la música. ¿Qué se llama tan fácil? Porque tienes otro amor, que no soy nada para ti, y ya tan puedes olvidar aquel amor que yo pedí. Sí, es que Rodolfo también, se lo voy a colocar ahí para que lo escuchen cantando Vallenato, porque pues no fue esa la parte donde lo conocimos. Voy a poner los dos ahí, y el de salsa para que ustedes lo escuchen, vean. Este hombre, a mí siempre me gustó la música de él, siempre me gustó lo que canta, es bueno este hombre. Fue tan tremenda, para bailar, para tomar, para la música de espejo. Esas canciones viejas de Rodolfo, ¡guau! Voy a ponerles aquí el video de la historia, porque pues yo les pasé el video, se me olvida que lo descargué, cantante colombiano, la ayudada de Sofía, para que ustedes la tengan ahí. Bueno, recordamos con cariño, música hermosa la de este hombre, ¿cierto? Rodolfo nos trajo música muy linda y nos dejó música muy bella. Bueno, por aquí estoy mirando. Hoy está cumpliendo 80 años de vida Gabriel Camargo. En la Asamblea Departamental lo declara como el noctivo del Tolima. Mucha gente dice que quiere que el estadio lleven, mucha gente es los deportistas, los comentaristas deportivos que ya le pusieron el nombre al estadio. Pero tampoco es así. Primero, una persona viva no, se le puede poner el nombre. Segundo, pues sí, don Gabriel ha hecho su negocio con el Deportes Tolima, pero de ahí a volver héroe nacional y héroe del Tolima, perdónenme, pero ahí creo que hay otras personas, además el estadio lleva el nombre del presidente, muy llotor, no cualquier pelagato. Y ya llamó San Bonifacio, o sea, vuelve y cambienle el nombre, dejen esa recocha. Y eso les picó a los comentaristas deportivos. Y como tienen el micrófono, entonces jalan. Y ya ellos llamaron el estadio así, no, pero legalmente, legal. Eso es, hay unas leyes, mis queridos amigos, ¿no? No armemos desorden, no se les peguen más de Duque también y de la procuradora, ¿sí? Porque con el cuento de que el amor y la gratitud del doctor Camargo y que tan lindo que es, una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. El fútbol es un negocio. Y nosotros también sabemos aquí, cuando el senador Camargo, nosotros se llama, eso se llama vestir al tarpa, que otro diga misa. Entonces, sí señor, en don Gabriel Camargo, la gente está muy agradecida y muy lindo y muy querido y todo el cuento. Pero de ahí va que el estadio lleve el nombre de él, pues eso hay que mirarlo con lupa. Con lupa, porque eso, acuérdese, eso tiene también su parte legal. Eso no es porque se emocionaron los señores de la prensa y la radio y ya. No, 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 me mérmole, me mérmole al asunto, me mérmole a la... Una cosa es una... Aquí hablamos todos los días por él. Pero de ahí, aquel estadio y todo eso, eso tiene sus consecuencias y entonces es bueno que lo tengamos en cuenta. Bueno, ¿qué otra cosa tengo por aquí para mostrar? Mara, ya tengo tanto material que a veces me pego una engalletada, dicen los muchachos. Y hay que ver qué más temas tengo para compartir con ustedes en este día. Bueno, creo que vamos llegando al final de nuestro programa hoy porque mañana tenemos muchos temas de salud. Recuerden, si tiene problemas con el alcohol, nos que ayudan. Recuerden que la persona que tiene problemas con el alcohol o usted, son las personas que están en negación. Ojo, no es un pecado reconocer que se tiene una enfermedad. Ayer me decían la gente de la comunidad de colegio, yo no soy responsable de mi enfermedad, pero... Yo no soy culpable de mi enfermedad, pero soy responsable de mi recuperación. No se cura, pero se recupera. Lo mismo los adictos a las drogas, al sexo, al internet, al porno. Hay todo lo que usted quiere. Si usted quiere, sí quiere. Claro, también hay fundaciones que trabajan. Hay muchos como sistemas, métodos. Pero lo que sí está claro es que alcohólicos anónimos funcionan. ¿Cómo se sostienen ellos? Con un sombrero. Ellos no cobran, pero se sostienen. Porque el alcohólico es un goterero. Entonces el alcohólico tiene que aprender a manejar su dinero. Pero es que no es solo dejar de beber, no es solo tapar la botella, sino cambiar el chif. Cambiar su forma de pensar, cambiar sus hábitos, sus comportamientos. Ellos me decían, el alcohólico destruye lo que más ama, su familia. Las personas que le decían, pero ¿por qué es así? Tan inteligente, tan trabajador, tan brillante. ¿Por qué es así? ¿Por qué no puede tomar el licor? Porque es una enfermedad del cuerpo y del alma y del espíritu. Eso tiene muchas aristas que conocer. En estos días yo les pedí el favor de ellos y a uno de ellos. Ellos no se esconden. Yo les decía a ustedes, ¿por qué no dan la cara? No es porque les dependan, porque hay que bajar el ego. Si el alcohólico que lleva 30 años sin beber, se vuelve a beber, entonces va a decir que el alcohólico no funciona. El alcohólico sí funciona, que no funciona en la persona. Y entonces yo les pedí el favor de si nos acompañan aquí para que nos compartan su historia. Lo mismo lo dió al anón. Lo mismo voy a pedir el favor a los de narcóticos para que nos cuenten el evento que va a ver en agosto, cómo funcionan, pero es creer. Si usted no quiere, sí, como dicen los muchachos, baila, bailander, dicen los chinos. Entonces es la invitación a que usted busque ayuda si cree tener problemas con el alcohol o con alguna adicción. Entonces hay material, hay literatura. Ellos manejan muy bien, muy bien este tema. Y lo importante es eso. No solo dejan de beber, sino cambia su vida y cambia la realidad del entorno familiar. Entonces vale la pena buscar ayuda. Si usted cree que tiene problemas. Bueno, vamos a seguir haciendo ese trabajo. Un tema que estamos muy sensibilizados porque estamos estudiando el tema. Ustedes saben que yo estoy estudiando comunicación social durante un minuto y todos estos contactos me parece que vale la pena traerlos. Mejores cerraditos que enterraditos. Esta tarde a las seis mandamos en Linn, seis y media en Santo Rosario, a las siete de la noche en la misa en acción. De gracias por nuestros benefactores con el Padre Pío. Vamos a darle gracias a Dios a través del Padre Pío. Va a estar el Padre Andrés Felipe Iru, el sacerdote de San Antonio en el Líbano, que también cumplió esos días sus años de ordenación sacerdotal. Él nos quiso regalar ese momento especial que es la Santa Misa esta noche. Los esperamos. 23. En homenaje al Santo Padre Pío de Pietrelchida. Yo soy Carlos Gómez Monaguillo. Siempre les digo, viven este día como el primero, como el único, como el último. Los dejo con el capi Hernando Romero Barliza. Una mirada al pasado. Que pase un día como hoy. Y los dejo también con Yanetna. Chao, chao. Yada al pasado. L.C. L.C. Tú mismo viste que al hijo de don Ricardo lo mataron. Escucha día por día a las tres de la mañana. Y tú mismo sabes que José Asunción Silva no se explicó. Es la voz del escritor bogotano Ricardo Silva Romero leyendo un fragmento de su novela El Libro de la Envidia sobre la muerte del famoso poeta José Asunción Silva. El autor del Nocturno murió el 23 de mayo de 1896. Tenía solo 30 años. Un autor que fue muy famoso en su tiempo. Muy polémico. Muy controvertido. Que por eso era además un hombre muy apasionado. Y ahora escuchamos al poeta y crítico español Luis Antonio de Villena hablando sobre el escritor colombiano José María Vargas Vila quien falleció en Barcelona el 23 de mayo de 1933. El 23 de mayo de 1934 Bonnie y Clyde una de las parejas de corajidos más conocidas del mundo fueron emboscados y abatidos por la policía. Su leyenda ha sido llevada al cine en numerosas ocasiones. No quiere que me identifique. No es necesario señor. Tenía de reconocer a personas famosas como Simón Templar. El 23 de mayo del 2017 muere a los 89 años el actor británico Roger Moore. En los 60 saltó a la fama al interpretar a Simón Templar en la serie de televisión El Santo. Y en 1973 debutó en Leave a Let Die como James Bond. El 23 de mayo de 1995 la empresa Sun informó oficialmente que había desarrollado el lenguaje de programación Java uno de los más populares y utilizados en la actualidad. Mirada al pasado. RCN. Ven aquí. Quiero decirte algo. A esa que te aparta de mí. El 23 de mayo de 1961 nace la cantante argentina Lucía Galán, integrante junto a su hermano Joaquín del mítico dúo Pimpinela. Esa que te pone tan mal. Sí, a veces lo peleamos también bastante pero utilizamos otro tipo de lenguaje que en el escenario no se podría expresar, ¿no? Lo producir, sí, sí, sí. ¡Esta es para ti, mamita! Y el 23 de mayo de 1946 nació el cantante colombiano Rodolfo Aicardo. Ha llegado ya el momento de decir muy bien las cosas. Llamado El Dueño de Diciembre quien con su alegre música hizo bailar y disfrutar a Colombia entera en cuatro décadas. Cuando estoy en el escenario me quejo y entonces la gente contenta que cánteme esto y yo le digo que qué quieren que les cante y que cuál les gustaría y la gente empieza todo a pedirme esto. Y ahí comienza la ruedita y comienza, bueno, casi... Y comienza el baile familiar de su herida de fin de año. Y con el sobrino y el sobrino y el sobrino con mala... Sí, con mala cara, así como todos... Pero bueno, es bueno recordar para nosotros. Claro, Rodolfo Aicardi que cumplía hoy 76 años de edad en su historia con grandes canciones como esta. El Rey de Diciembre. Sí, así le llaman El Dueño de Diciembre. El Dueño de Diciembre, sí, sí.